Es que todo está mal, de verdad. Hasta con Rogelio siento que las cosas no fluyen. Lo siento raro. Déjalo conmigo. Bueno, no es para menos con la noticia que acaba de recibir. Ya sé, ya sé. Le está afectando mucho, pero no. Además de eso, hay algo más profundo que lo tiene como alejado, distante. No es solamente lo de su mamá. La verdad suena a crisis existencial. Y te juro que lo estoy diciendo en serio. Y si es así, solamente te queda apoyarlo. Y lo estoy haciendo, de verdad.